¡Usa! 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 Esos cascarones, esos huevos rellenos de Gofeni, buena. Sobre las cabezas de los carnavaleros, ahí está, vemos las imágenes, qué bonito, qué bonito. Don Carnal, Fatuo y Biribón, vuelvo a darte la batalla, por radio y televisión, donde esta, si nada falla, ganada de antelación. Negra bruja ventajista, metes el dedo en la llaga, y de manera egoísta, te aprovechas de la plaga que tenemos a la vista. En la temporada esta, ya se cumplieron mis sueños, ya acabé con la fiesta, que es, para los aguileños, perjudicial y molesta. Volverá más renovada, más genial y más brillante, más fuerte, más ampliada, más lucida, más radiante, la próxima temporada. Por fin conseguí mi meta, ya ha llegado mi turno, mascarilla, no careta, nada de bailes nocturnos, ni fiestas, por la glorieta. No caren el engaño, de tu burda pretensión, tan solamente este año, durará tu represión, tu coacción y tu daño. Por lo pronto todos presos, dentro de vuestra morada, nada de bailes y besos, y de desfiles, nada, se acabaron los excesos. Si este año en la morada, un descanso nos conviene, nuestra fiesta tan llamada, volverá el año que viene, con una fuerza doblada. Dadle vivas a la fiesta, sin salir y confinados, sin charanga ni orquesta, en vuestra casa, encerrados, con la mascarilla puesta. En casa, con mucho amor, lo podremos celebrar, y allí, del modo mejor, podremos elaborar una cuerva superior. Al que disfrazarse quiera, por las calles principales, yo ruego a quien lo viera, llame a los municipales, que lo echen, a la perrera. Sin que haya reuniones, ni grupos descontrolados, ni haya aglomeraciones, sonarán por todos lados, las músicas y las canciones. Deberéis de hacerme caso, en esta vez por lo menos, para quedar todos buenos, sin contagios ni fracaso. El año que viene a caso, os daré otra ocasión, para que en agrupación, de nuevo podáis salir, y en Águilas vivir, la fiesta y la diversión. Con ánimos renovados, un nuevo año vendrá, donde Águilas tendrá carnaval por todos lados. Alegres y disfrazados, ya otra vez volveremos, fiesta y júbilo tendremos, con nuevas y viejas peñas. Y las calles aguileñas, de disfraces, llenaremos. ¡Viva el carnaval de Águilas! Buenas noches aguileñas, y aguileñas, aún con esta plaga maldita, y es algo yo muy especial. Yo sigo haciendo la musa, la reina carnaval. Este año estoy nuevo, repintiendo mi reinado por todo, ha venido por todo lo que ha pasado. De ahí vivir, y en vuestra fiesta, pero metido en casa, y así, que el año que viene, habrá un gran carnaval. En nuestra fiesta deseada, vendrá con alegría, cuando esté de nuevo, la nueva normalidad. A todos los escucháis, les pido con los modos llamables, que a la calle no salgáis, y que seáis responsables. Más que vale, salver a la vida, sí, que vaya división, que a una persona querida, a poner en posición. Y poniendo la voz, el grito, os le digo a la gente, especial, viva de todo monito, y es de nuestro gran carnaval. ¡Viva el carnaval de Águilas! Preparad vuestros cascarones, hay que librar una gran batalla, y que por el 10 de todos, la tiene que ganar Don Carnal. ¡Preparad los seguidores de Don Carnal! ¡Preparad los seguidores de Don Carnal! ¡Que comience la batalla! ¡Viva el carnaval de Águilas! ¡Viva el carnaval de Águilas!